Allá va el guaso Raimundo Es leal hasta lo profundo Como es valiente y sereno Guaso noble, guaso bueno En su valida crecienta Porque en todo representas al bravo roto chileno ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Ataca, sombre de paca Endilga a tu corralero Y atácale a la rodaja Corre Perico, Conigalión Y se prepara Juan y Ramón Agarra Aguirre que se le va Tres puntos buenos por la taja ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Y zumba y retumba el grito ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, arriba, fuera, fuera! Allá va el guaso Ladino Gran señor de la corrida Presto a jugarse la vida Porque es un guaso genuino Se va orillando el camino en dirección a su fondo Y con cariño profundo bendice el haber nacido En este suelo querido como no hay otro en el mundo ¡Fuera, fuera, 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 güey! Atraca, sombrele, paja, endilga de un corralero Y atrácale a las rodajas, corre Perico con Hilarión Y se prepara Juan y Ramón Agarra y requece de mar, tres puntos buenos por la taja ¡Fuera, fuera, 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 güey! Y zumba y retumba el grito Dijiste que era coqueta cuando dos novios tenida ¿Para qué tanta laraca si solo soy prevenida? Tengo un marino en el puerto que no es nadie mal hecho Y en el sur con fundo propio tengo un guasito en parpecho Y en el sur con fundo propio tengo un guasito en parpecho Por un colorín me muero Y a un morino le soy fiel Por un colorín me muero Y a un morino le soy fiel Un rubio me quita el sueño Y a aquel trigueño también Un rubio me quita el sueño Y a aquel trigueño también Mi mamita me lo dijo Niña hay que ser prevenida Si una vela se te apaga La otra te queda encendida Por si acaso San Antonio piensa dejarme de lado Tengo en vista un solterón Y a un general retirado Tengo en vista un solterón Y a un general retirado Por un colorín me muero Y a un morino le soy fiel Por un colorín me muero Y a un morino le soy fiel Un rubio me quita el sueño Y a aquel trigueño también Un rubio me quita el sueño Y a aquel trigueño también 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 Música Qué bonita va, con su pollerita al viento que linda va A vender quesitos frescos a la ciudad Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver La veo en la puerta del rancho al atardecer Qué bonita va, mi amor Te acompaña siempre por donde vas Qué bonita, qué bonita va No sabe quedarse solo si tú no estás Qué bonita va, mi amor Cuando está contigo sabe reír Sin ti, este pobre amor se me va a morir Qué bonita va, con su pollerita al viento que linda va A vender quesitos frescos a la ciudad Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver La veo en la puerta del rancho al atardecer Música 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 Música